Me encanta el mar, pero todavía no me acostumbro a la sal, el ardor en los ojos. Siempre soñé con que el mar fuera de agua dulce, bueno, algo como eso suena ridículo e ilógico. El mar con toda y estas cosas es mágico, maravilloso. Pero hace mucho venía rondando una idea en mi cabeza, conocer un lago o laguna. Aunque su inmensidad no se iguala con el océano, sí es una superficie de agua muy grande, que también impresiona. A diferencia del mar, sus aguas son dulces, como tanto lo soñé, pero al igual que el mar, también tiene una desventaja, sus aguas son frías. O por lo menos sí son frías las aguas del lago que vamos a visitar a continuación. Aquí comienza mi travesía, viaje 470 kilómetros hasta Aquitania, Boyacá, un municipio a 15 minutos aproximadamente de Sogamoso, Boyacá. Fue un viaje largo, pero valió la pena. Durante el trayecto tuve vistas maravillosas y situaciones un tanto graciosas. Hola vaquita. ¿Cómo estás? ¿Mal? ¿Muchas mosquitos? ¿Muchas moscas? ¡Chao! Hola. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Uy, we madre! A pocos kilómetros de mi destino se empezaba a ver la majestuosidad de esta laguna. La Laguna de Tota. Al llegar al pueblo se percibía un ambiente acogedor. El olor a cebolla invadía la carretera. Este es un municipio aparte de ser conocido por la laguna, también es conocido por ser un municipio productor de cebolla. Nos dirigimos hacia... hacia el centro. ¿Listo? Muchas gracias, ¿no? Aunque este es un lugar muy turístico, fui un día entre semana y me topé con unas cuantas personas. Mi tiempo era poco, así que decidí almorzar e ir directamente a conocer las aguas de este lugar. Estamos aquí en el municipio de Aquitania, Boyacá. Ya llegamos al lago, ahora nos dirigimos hacia la playa. Vamos a montar en jetski y vamos a recorrer todo el lago en jetski. Vamos a ver qué maravilla nos espera. Uno de los servicios turísticos que ofrecen aquí es paseo en moto acuática. Decidí vivir esta experiencia, una elección que valió la pena. El de 60 pasa acá junto a Playa Blanca, voltea hacia lo profundo y regresa. El de 60 pasa a Playa Blanca, un sitio que se llama Los Arcos, voltea más hacia el centro del lago y regresa. Y el de 80 atravesamos la laguna en lo ancho. La laguna tiene 8 kilómetros de ancho. El tercero más grande de Latinoamérica, ¿no? El tercero más grande de Latinoamérica. La laguna de Tota es un cuerpo de agua ubicado en Colombia y es el lago más grande del país y es el segundo más grande de América del Sur. La laguna de Tota se encuentra en una altitud de aproximadamente 3.015 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las lagunas más altas de América del Sur. Se cree que la laguna se formó hace unos 25.000 años debido a la acción de glaciares que excavaron el terreno. La laguna de Tota tiene una superficie de alrededor de 55 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la laguna más grande de Colombia. La laguna es bastante profunda, con una profundidad máxima de aproximadamente 60 metros. A diferencia de muchas lagunas de alta montaña, el agua de la laguna de Tota es dulce y es una fuente importante de abastecimiento de agua para las comunidades cercanas. La laguna de Tota es dulce y es una fuente importante de agua para las comunidades cercanas. La laguna de Tota es dulce y es una fuente importante de agua para las comunidades cercanas.